Hola, bienvenidos todos. Aquí tenemos el plano en planta de la planta menos uno del garaje. Por ella sabéis que van a discurrir, pegadas al techo de esa planta, las canales protectoras. Las canales protectoras aquí están indicadas con esta línea roja. Y como veis lo que van a unir es las BTVs, una se encontraría aquí con las respectivas centralizaciones. Esta en concreto une la del portal 2 y la del portal 3. Y esta que tenéis aquí une la del portal 4, portal 1 y se bifurca aquí para la centralización de mancomunidad y el equipo de medida indirecta del garaje. Muy bien, pues vamos a ver cómo tenéis que resolver esto. Como veis es muy sencillo porque tenéis que simplemente trazar una línea doble. Lo podéis hacer con fase, con el comando desfase. Y simplemente es BTV a las diferentes concentraciones. Ahí veis por ejemplo esta bifurcación. Bueno, pues lo que yo quiero que hagáis y es lo que tenéis que hacer vosotros ahora es simplemente pasar a este plano los datos que habéis obtenido en el cálculo de las canales protectoras. Para ello me voy a ir a la hoja de cálculos. Aquí lo veis. Y aquí veis que este tramo por el cual van a transcurrir 4 LGA's, la 1, la 2, la 5 y la 6, pues sabéis que le corresponde una bandeja, una bandeja no, una canal protectora, de 70 por 200 milímetros. Bueno, pues entonces lo vamos a indicar en el plano. Eso es lo que yo quiero que hagáis en esta fase. ¿De acuerdo? Para que quien vaya a montar esa canal protectora, pues inequívocamente tenga ese dato ahí reflejado en el plano. Y para ello os vais aquí al comando texto. Pincháis por ejemplo aquí. Ahí es intro. Y el lugar, como veis, el texto sale muy grande. Lo vamos a disminuir a punto 25. Le damos intro. Y ahí vamos a poner 70 por 200 milímetros. ¿De acuerdo? Aceptamos. Alargamos el texto. Y se nos queda ya así. Perfecto. Bueno, pues entonces lo que vamos a poner es ese texto en línea con esa canal protectora. Para ello lo vamos a girar 90 grados. Lo desplazamos ahí. Y aquí veis. Vamos a girarlo al contrario. Así mejor. De esta manera que cuando giremos el plano, si es que lo vamos a girar, se vea muchísimo mejor. Ahí lo tenéis. Bueno, pues ese tramo ya sería, sabemos que es de 70 por 200. Bueno, pues lo que hacéis es que copiáis esto, copiáis y pegáis. O es mejor hacerlo así. Copiamos y con este comando que también es pegar, pero sabéis que es múltiple, pues vais pegando aquí ese dato. Así. Vamos para acá. Y lo que vamos a hacer es, ya este tramo es otro tramo diferente. Este de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarle las medidas. Es 70 por 150. Hacemos doble clic. Y aquí ponéis 150. ¿De dónde he obtenido yo este dato? Pues miradlo. Os venís aquí a cálculos. Y aquí veis que este tramo es de 70 por 150 milímetros. Bueno, pues esto es lo que quiero que hagáis. ¿Vale? Pues no me voy a extender más en este videotutorial. Lo que he hecho aquí lo tenéis que hacer vosotros a lo largo de todo el plano. Bueno, hay una bifurcación aquí, que si me permitís voy a indicaros cómo es. Se trata solo de un tramo, de una sola LGA. Y es la del portal 4. Me voy a cálculos. Y como veis aquí me voy a LGAs. Y por ejemplo la del portal 4 es la LGA 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces me voy aquí a canales protectoras. Y lo que voy a hacer aquí es meter la sección de la LGA 5. Pongo aquí LGA 5. 5. Me voy a LGAs. Y veo que la LGA 5 es de 185. Bueno, pues me vengo aquí a canales protectoras otra vez. Y aquí puedo permitirme hasta vincular el dato, ¿verdad? Le puedo decir igual. Me voy a LGAs. Pincho la sección de la LGA 5, que es esta. Le doy intro. Y ya la tengo aquí. Muy bien. Y como veis, pues solo le tengo que meter la longitud. En este caso vamos a meterle, por ejemplo, 12 metros. Y os hace el cálculo ya automáticamente. 12 metros. Nos va a salir una sección de... de 35 por 200. Que como veis es prácticamente la mínima. ¿De acuerdo? Todo está en función de lo que va a bultar, del peso y demás. Bueno, pues 35 por 20. Voy a colorearla, por ejemplo, de magenta. Y ese es el dato que tenéis que poner aquí. En el plano. Mirad. Copiáis. Desde aquí lo pasáis, por ejemplo, aquí. Cuando tengo el auto activado, mejor lo pego aquí. Ahí. El auto lo borro. Lo suprimo. Y este lo podéis girar. Giráis, por ejemplo, desde aquí. Con el auto activado. Ahí lo tenéis. Bueno, pues ponéis ese dato. No sería ya 70 por 150. Puesto que el cálculo era... de 35 por 200. Pues 35 por 200. Hacemos doble clic sobre él. Y ponemos 35 milímetros por 200 milímetros. O lo que es lo mismo, 3,5 por 20 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien, pues... Ahora sí que voy a despedir ya definitivamente el video tutorial. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto. Hasta pronto.